Sabor, sabor, right to life baby Tú me perdiste el core He's on top of music Right to life baby Tú me perdiste el core He's on top of music Tú me perdiste el core Tú me perdiste el core Pero mi amor no hay problema No, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me perdiste el core Baby, corazón Pero mi amor no hay problema No, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me perdiste el core Pero mi amor no hay problema No, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me perdiste el core 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 And you can't see my eyes And you can't see my eyes I've been saying No, you can't see it through my chest But I'm terrified But I'm not leaving, no I know that I'm on the path of distance I'm sorry baby You could let decide the mood to me You'll never get hold of me Never get hold of me I'm sorry baby You could let decide the mood to me You'll never get hold of me You'll never get hold of me ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!